Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, muy atentos a las amargas noticias de Rocío Carrasco y Fidel Albiac y es que hoy están siendo el hazme reír de todo el mundo y en redes sociales y me preguntaréis por qué pues por esta noticia de lecturas, dice Rocío Carrasco ilusionada revela sus retos profesionales para 2023 y atención a lo que pone esta noticia que parece un chiste, pero un chiste de los grandes dice que tiene muchas posibilidades profesionales este 2023 y que va a dejar atrás las polémicas o que está dejando ya atrás las polémicas con los Moedano, con José Ortega Cano y Antonio David Flores esto es como decir que lo que ha pasado, que la gente se olvide, que ha sido una etapa de ella y que ahora ya va a trabajar, en plan que quién se cree esto, las redes hacen hilos e hilos viéndose en plan quién se cree esto, no deja atrás las polémicas, está con un año lleno de pleitos todavía no sabemos si José Ortega Cano se va a querellar, luego lo de los Moedano yo creo que la gente no se lo va a perdonar en la vida, no queda atrás y lo de Antonio David Flores acaba de empezar, si es verdad lo que dicen ellos sobre todo el abogado y Antonio David, va a caer una lluvia de pleitos que no se pueden imaginar y qué retos profesionales para 2023, coger la guitarra y cantar villancicos como vas a hacer hoy es que llega un momento en que dices, pero ¿se toman a la gente como idiotas? ¿o qué está sucediendo aquí? ¿no? el artículo es como si fuera, no sé, un miti ¿no? Rocío Carrasco, 45 años, mira el futuro con emoción y esperanza y con la motivación de querer involucrarse en todas las aventuras que se le presenten y yo, pero si hasta ahora no ha trabajado nunca y hasta ahora, bueno, como mucho ha sido comedianta de Maritessa Campos y solamente ha sabido utilizar la memoria de su madre para hacer daño a los suyos dice, se puede decir que han dado carpetazo definitivamente a las polémicas con los miembros de su familia pero ¿qué me estáis contando? atentos a esta frase, una vez contada, verdad, con pruebas ¿qué pruebas? ¿qué pruebas? y las otras partes no han contestado y no han seguido tu circo o sea, esto es un miti de Rocío Carrasco en su revista favorita, en su panfleto de Luis Priego comentar que os parece esta vergüenza, darle like al vídeo y suscribirse un beso enorme de corazón y chao, chao